¡Wow! ¡Ay, Dios mío! No voy a hacer esto. No lo voy a hacer. Sí, lo harás. Está bien. Está estable, vamos. No voy a hacerlo. Tesoro, ¿sabes a qué vine? Vine a protegerte. Sí, lo has hecho muy bien. Debes confiar en mí ahora. Vamos a bajar de aquí. No mires abajo, Tess. Pisa. ¿Ves que fácil? ¡Vamos! Cuidado, los cables se hacen más delgados aquí. Pisa, pisa. ¡Eso! ¡No puedo hacerlo! ¿Ves? No mires abajo. No mires abajo. Muy pronto llegaremos al edificio. ¿Estás bien, Tess? Sigue caminando. ¡No! ¡Ayúdame, papá! Tranquila. Debes seguir caminando. ¡Camina! Tengo mucho miedo. ¡Tienes que moverte! ¡No me moveré! ¡Voy a regresar a la nave! ¡Uy, rayos! ¿No puedes regresar a la nave? ¡Claro que puedo! Tienes 17 años y harás lo que yo diga. ¡Así que hazlo! Tenemos que ir hacia acá, ¿sí? ¡No hacia allá! Romeo, dile que lo haga. Mi amor, tienes que hacerlo. ¡No me desórdenes! ¡Ay, Dios! ¿Qué es eso? ¿Tessa? No mires atrás. No digas que no mire, porque ahora quiero ver. No es nada importante, querida. No es verdad. Sé que es muy importante. Tengo que apuntar hacia allá y parecerá que es en tu dirección, pero no es así. Muévanse. ¡Traten de matarme! ¡Casi muero por llegar a esta nave espacial! ¡Dispare! ¡Agáchate ahora! ¡No! ¡No, no! ¡Desespera! ¡Voy por ti! ¡Tessa! ¡Ay! ¡No! ¡Desespera! ¿Voy por ti? ¡Sovétate! ¡Eres el mejor, Vick! ¡Eres el mejor! ¡Así es! Y no deben olvidarlo. ¿Viste eso? ¡Mírame! ¡Salimos de la nave!